En Colombia se disputa la Copa Libertadores, allí el fútbol practicado por mujeres es el gran protagonista. Este 15 de octubre cerró la fase de cuartos de final y en el torneo Brasil ha demostrado un dominio impresionante. Pero para conocer cómo se desarrolló esta última jornada de los cuartos de final, veamos el siguiente trabajo de nuestra enviada especial, Estefania Montero. Avanza esta Copa Libertadores femenina que se está disputando aquí en Colombia, en las ciudades de Bogotá y de Cali. Una Copa Libertadores femenina que ha tenido como dominadores absolutos a las escuadras de Brasil. Estamos hablando de que Corinthians, Palmeiras e Internacional de Porto Alegre ya tienen su tiqueta de semifinales y garantizan además la presencia de Brasil en el podio de esta Copa Libertadores. Dominadores absolutos, Brasil sigue siendo protagonista de esta Copa y seguramente la Copa va a ir a ese país nuevamente. Vamos a hablar del único representante colombiano que sigue en contienda, Atlético Nacional. El día de ayer eliminó a la U de Chile que salió siendo un equipo bastante aguerrido, bastante luchador, pero que no le alcanzó finalmente para empatar. 2-1 ganaron aquí en el Pascual Guerrero hace pocos minutos. La Copa Libertadores internacional de Porto Alegre goleó a Colo Colo de Chile siendo el último chileno también que estaba en disputa en este campeonato. Y de esta manera tenemos a tres equipos de Brasil y a un solo equipo colombiano en las semifinales de esta Copa Libertadores femenina. La gran decepción quizás de este torneo ha sido el América de Cali del que se esperaba mucho, pero finalmente sin refuerzos y con una Catalina Usme un poco disminuida en su físico y en su calidad, pues de repente se despidió de este torneo sin ser muy protagonista y sin tener grandes números. De esta manera las semifinales de este torneo tienen a tres equipos brasileros protagonistas y a un solo colombiano que luchará por llegar a esa tan anhelada final de la Copa Libertadores femenina. Pero más temprano le consultamos a Estefanía cómo había visto el nivel mostrado por los clubes participantes y también sobre la necesidad de la Convebol de estudiar nuevas fechas para el desarrollo de este evento que a lo largo del mismo vio la puesta en marcha de una jornada FIFA a lo largo de la competencia. Así es, Luis. El nivel de esa Copa Libertadores no ha sido lo esperado. Creo que Brasil ha demostrado ser dominador absoluto del fútbol suramericano. Tanto es que son tres los equipos brasileros que van a las semifinales y tan solo un colombiano sobrevivió a esa hegemonía, por decirlo de alguna manera. Hay que revisar qué ha pasado en el desarrollo de las ligas internas de los países, por qué el nivel bajó. En ediciones anteriores se había visto un poco cómo se recortó esa diferencia con Brasil. Y hoy nuevamente vuelve Brasil a estar en lo más alto del podio, sin todavía conocer la campeona, pero teniendo claramente las mayores posibilidades de llevarse la Copa. Ahora bien, hay algo que no ha tenido muy contenta al organizador, a la Convebol, y es la asistencia al público. Ha afectado de manera notoria el cruce de calendarios con los partidos internacionales e incluso el cruce de partidos de la Liga Nacional de Colombia, que no ha permitido que la gente se acerque. Quizás también ha fallado un poco la difusión. Mucha gente no sabía que se estaba disputando tanto en Bogotá como en Cali la Copa Libertadores femenina. Y esperaban, por supuesto, mucho más, pues Colombia ha sido gran referente del fútbol femenino a nivel continental. De esta manera vamos a ver qué pasa, pero definitivamente la conclusión es que Brasil sigue siendo absoluto dominador de este certamen.